Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Medicamentos o alimentos que ayudan a la próstata. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hay un amigo que nos pregunta en Metabolismo TV, él se llama Abraham Mendiola. Gracias Abraham. Nos dice, pues compré el libro, he visto casi todos sus videos. ¿Podría usted hacer un episodio sobre los medicamentos o alimentos que ayudan a la próstata a no enfermarse o inflamarse? Esta es la información que quiere saber Abraham. Ahora, hay muchos hombres allá afuera con problemas de la próstata. Quiero que sepan que se estima que más del 50% de todos los hombres sobre 50 años de edad, de una forma u otra van a padecer de la próstata. Hay unos medicamentos allá afuera que se venden muchísimo, acá en Estados Unidos se llaman Proscar y cosas de esas que son para tratar de controlar un poco la inflamación de la próstata, pero uno de los cánceres principales que ataca al hombre es el cáncer de la próstata. Así que es importante que uno sepa qué cosas uno puede consumir o usar como alimentos que eviten inflamación de la próstata. Voy a ir a la pizarra un momentito para explicar un poquitito sobre esto, fíjense. Hay distintos suplementos allá afuera, suplementos naturales que reclaman que ayudan a la próstata. Está, qué sé yo, pero distintos suplementos. Hay unos que usan, que se venden naturales, en los sitios que es para desinflamar la próstata. Yo pienso que a mí siempre me gusta más resolver la causa que el síntoma. Por ejemplo, si usted tiene un dolor de cabeza, pues usted puede decir, me tomo una aspirina. Cuando usted se toma la aspirina, pues la aspirina lo que hace es que bloquea el dolor. No resuelve la causa del dolor de cabeza. Ahora, si usted encontrara o descubriera que el dolor de cabeza se lo causa un cierto alimento que usted está comiendo, que como su cuerpo es alérgico o intolerante a él, le da el dolor de cabeza, pues sería más lógico que en vez de tomarse una aspirina para bloquear el dolor usted eliminara la causa. Los síntomas que tiene el cuerpo, como decir la inflamación o cualquier síntoma, es como decir si usted tiene una casa con una alarma y la alarma también es una alarma de fuego y digamos que se prende un fuego en la casa. Esa es la causa. El fuego que se prendió en la casa es la causa. Luego la alarma detecta que hay humo y se prende la sirena. Usted pues, ese es el síntoma. Usted puede ir y apagar la sirena, que sería apagar el síntoma. Pero eso no quiere decir que usted habrá resuelto el problema que causa el humo y la destrucción que es el fuego. Entonces yo, Frank Suárez, en el libro El Poder del Metabolismo y en todo lo que hago, mi búsqueda, no me la sé toda, sigo buscando, mi búsqueda es encontrar las causas. Entonces, sobre este tema de la inflamación de la próstata lo que les puedo decir es que más importante que yo recomendarle un suplemento que usted vaya y compre para desinflamar la próstata sería que yo le dijera a usted o a ustedes qué es lo que inflama la próstata. Y les voy a decir que definitivamente he visto que esto no falla, lo que le voy a decir ahora. Fíjense. El cuerpo humano tiene hormonas, produce hormonas. Testosterona, estrógeno en la mujer, insulina para poder manejar la glucosa como usan los diabéticos o todo. O sea, el cuerpo humano funciona a través del sistema nervioso y el sistema hormonal. El sistema nervioso es un sistema de control y el sistema hormonal recibe unos impulsos y cuando recibe unos impulsos produce unas hormonas. El sistema nervioso baja desde el cerebro y baja por toda la espina dorsal y contacta todos los órganos como decir el hígado, contacta el páncreas, contacta el corazón, contacta el intestino. Todo eso, o sea todos los órganos de su cuerpo y todas las glándulas están conectadas al sistema nervioso. Así que el sistema nervioso, sistema nervioso, sistema nervioso central autonómico es el sistema que desde acá desde el cerebro controla todas las glándulas, todos los movimientos, todo lo que pasa en mi cuerpo, la digestión, la respiración, la circulación de la sangre, todo se controla desde el sistema nervioso central. Dentro del cuerpo hay ciertas glándulas. Las glándulas se le llama a los órganos que producen hormonas. Hormonas o tienen otras producciones de enzimas digestivas, producen sustancias que son útiles al cuerpo, ¿no? Cuando usted come, por ejemplo, pues hay unas glándulas en la pared del estómago que producen ácido y hay un páncreas que está por acá detrás del estómago que produce insulina, que produce enzimas digestivas y por eso usted puede tener una digestión, ¿no? Así que todo el sistema del cuerpo se controla a través del sistema nervioso central. Entonces le decía que queremos encontrar la causa de la próstata inflamada. En las mujeres, si una mujer tiene problemas con sus ovarios, pues el ovario le va a dar problemas porque el ovario es necesario para producir estrógeno, que es la hormona femenina que le permite a una mujer tener hijos, ser mujer, tener seno y todo ese tipo de cosas. El equivalente en el caso de un hombre de los ovarios es los testículos que están justo pegaditos a donde está la próstata. De hecho la próstata, más de la mitad, más del 50% o más de todos los hombres sobre 50 años de edad, se le inflamó la próstata. El segundo cáncer que más muerte causan los hombres es el cáncer de la próstata, pero el cáncer siempre empieza por una inflamación. O sea que primero la próstata se inflama y cuando hace inflamación se sale fuera de control entonces se despierta un cáncer. Así que primero usted tendría que controlar la inflamación o principalmente la causa de la inflamación para entonces evitar el cáncer y evitar el problema con la próstata. ¿Qué alimentos hacen?, que es la pregunta del amigo Abraham, ¿qué alimentos hacen que sean buenos para desinflamar la próstata? Pues lo mejor que existe para desinflamar la próstata es conocer su tipo de sistema nervioso. Cuando usted tiene un sistema nervioso excitado es un sistema nervioso que produce exceso de estímulo. Allá los amigos mexicanos no estoy hablando de sexo, ¿ok?, estoy hablando del sistema nervioso. Si usted tiene un sistema nervioso excitado, pues es un sistema que produce mucho impulso, mucho impulso. Quiere decir que el sistema nervioso central para controlar manda muchos impulso, 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 impulso y esos impulsos van a llegar acá a la próstata. Una próstata que digamos de este tamaño si recibe, si recibe 50 impulsos por hora pues va a tener un tamaño, pero si recibe 100 esos impulso la hacen crecer. Si recibe 200 la hacen crecer todavía más. Si recibe 500 la inflama. Es como cuando usted hace ejercicio, mientras más ejercicio usted hace, impulsos que usted hace, impulsos que usted hace, movimiento, más inflama y más grande se pone el músculo y crece. Pues lo mismo pasa con una glándula. Si una glándula recibe demasiado impulso nervioso, pues la glándula responde creciendo. ¿Qué pasa con la próstata de un hombre que se inflama? Pues tiene demasiado impulso. Tiene un sistema nervioso que está enviando demasiadas órdenes por ahí para abajo por el sistema nervioso que es como si fuera una cablería eléctrica que le inflaman. Eso es lo que causa. Por eso se ha visto, hay estudios clínicos, estudios con médicos, estudios supervisados, estudios que demuestran, por ejemplo, que la grasa estimula el sistema nervioso. Y hay otros estudios que demuestran que mientras más grasa consuma un hombre, más inflamación va a tener de la próstata. Igual también hay otro estudio que demuestra que mientras más sal consuma, más inflamación de la próstata. Y otro que dice que mientras más carne roja usted coma, más inflamación de la próstata. Eso cuadra perfecto. Si usted quiere ver el episodio número 199, donde le dejo saber si usted tiene un sistema nervioso pasivo excitado, los problemas de la próstata, de inflamación de la próstata son prácticamente exclusivos de las personas que tienen un sistema, de los hombres que tienen un sistema nervioso excitado y que comen mucha grasa, mucha sal o mucha carne roja porque eso estimula y hace crecer la glándula y la inflama. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.